Bueno, hora de divertirse Nunca, nunca, de los nunca Se duerme tan tarde un día antes de salir a rodar Ando que ya no aguanto el sueño Ahorita me voy a pasar a echar a mi cafecito o algo Me siento con un sueño horrible Pero rico salir a rodar, muchachos Bueno, que ando muchachos, como están Espero que hayan tenido una excelente semana Que estén bien hoy Triunfantes como siempre Pues yo la verdad me hecha de que No tenía muchos planes para hoy Simplemente lo que iba a hacer es ir a echarle una vuelta a algún parque o algo Por la sencilla razón de que no ando cargando mucho dinero Pero desde la semana pasada Un cuate, Alex, el que anda en la Honda Navi verdecita que me gusta Me había dicho de que iban a salir hoy La verdad es que yo no estaba seguro Porque con los cuates con los que yo salgo ya habíamos hecho Bueno, casi planes, va De salir hoy El problema pues muchas veces de que ustedes saben De que ellos andan en motos algo grandes Y a veces yo no puedo salir con ellos Aparte de que ellos van a su ritmo pues Y simplemente se me complicaba un poco Entonces no le había dicho que sí ni a uno ni a otro La cosa es de que ahorita hace un rato Estaba hablando con este cuate, Alex Y me dijo de que por qué no subía Que ahí estaban en el restaurante todavía Que después podíamos ir a los celajes Creo que me dijo algo así La verdad es que yo no conozco Probablemente ustedes sí Pero yo no conozco Entonces esos son los planes Vamos a ir ahí Ahorita me voy a juntar con ellos arriba en Tecpán La hacienda Tecpán Y luego vamos a ir ahí arriba a los celajes Creo que me dijo, no me recuerdo Como me dijo que se llamaba Y pues a ver, vamos a ver que tal Sale el viajecito Algo improvisado pero Las cosas improvisadas son las que salen más chidas Gracias ¿Qué dice bro? ¿Cómo vas? Vos perdón que no te contesté Venía manejando Vos fíjate que te iba a decir De que si ustedes todavía no iban a salir Para no llegar hasta allá Aquí estoy en el libramiento Ah va Entonces nosotros vamos a ir allá arriba Va, está bueno Va, está bueno Mira pues voy a empezar a subir Tal vez los encuentro en el camino Llevo rapidito que ya estoy cerca Órale Mucha este Necesito que me haga un favorazo Mira pues es que Desde que empecé a utilizar la GoPro Me di cuenta de que bueno De por sí Todas las GoPro Tienden a Sobre exponer la imagen Significa Para los que no saben Los términos técnicos Sobre exponer Es que Por ejemplo El cielo se ve muy blanco Cuando hay mucha luz del día El cielo se ve Como muy quemado Se ve como mucha luz Entonces ayer me puse A trastearla un poco Y a tratar de configurarle un poco La exposición Y toda la banda Para que ya no se vea Tan sobre expuesto Entonces en teoría La exposición en este video Debería de verse mejor No sé si se va a ver Muy oscuro No sé Si no les llega Cómo se ve Díganmelo por favor En un comentario Y mejor lo vuelvo a dejar Como está ¿Qué mande? No sé si era amigo De que estoy pidiendo Colaboración para combustible Para la ambulancia Ya que no cuente con combustible ¿Qué querés? ¿Combustible? ¿Gasolina? Sí, estoy pidiendo Colaboración para poder Le echar a la ambulancia No sé si usted desea colaborar Sí, pero como ¿Cuántas necesitas? Es voluntad Lo que usted Lo que usted quiera Lo que su corazón diga ¿Verdad? Va, si querés Jalar un poco ¿Verdad? Sí, está bueno Si querés jalar Sí, pero como Si vos dices Que vaya a comprar ¿O cómo? No, mire Estoy pidiendo Una colaboración Para yo después Irle a echar A una gasolina A la ambulancia Ah Porque estoy En la reserva Sí, está bueno No te preocupes No te había entendido Perdón ¿Verdad? No te había entendido Ah, usted Paseando Echando la vuelta Yo pensé Que quería sacar gasolina No, no Tiene que colaborar No Ahí estamos Víjita Ahí estamos Igualmente Que yo estoy vendido Estoy con cuidado Claro Yo pensé Yo pensé Que me estaba diciendo Que se había quedado Sin gasolina Y que Quería que yo le diera De mi gasolina No sé Ay no Qué ridículo Perdón A veces A veces me cuesta Agarrar la onda Mucha Mucha Es que yo venía Ahorita En otra dimensión Se los juro Venía así Pero Volando Es que vengo Escuchando música Mucha Y Venía así Totalmente desconectado Justo como a mí me gusta Pero me agarró Completamente Desprevenido Porque es que Oí que ese chavo Estaba de hacer señas Y nadie se detenía Yo venía bien despacio Pero dije Me voy a detener Pero tal vez Necesito ayuda Pero qué bueno Que está bien Un día Voy a subir Esta carretera Como a 190 Mucha Mientras tanto Me toca hacerle Me toca hacerle Huevos Y esperar un poco Es que con esta motilla Se va despacio Mucha Me recuerdo Cuando tenía Mi Honda Navi La vez que fui a Pana Bueno no a Pana A San Pedro de la Laguna Mucha Subí esta Esta subidota Como a 20 km por hora Mucha Es el famosísimo Restaurante Hacienda Tecpan Mucha Yo nunca había venido aquí Lo que pasa Es que yo no soy De venir a restaurantes Así Mucha Realmente cuando lo hago Si se han dado cuenta Siempre ando con un grupo De personas Por la sencilla razón De que Eh no sé Soy de gustos más sencillos Mucha De comer local Y así ¿A qué gustos van allá? ¿Ah? ¿A qué gustos van allá? ¿Adentro? Dejad aquí Y aquí están En el lado Y las motos Aquí le voy a dejar ¿Sí mucha? Les decía que Soy de gustos más sencillos Mucha Soy de comer local Así en restaurantes Donde te atiende una doñita Y que le harán Uy Déjenme que le avise a mi trasero Que todavía existe Mucha Que él ya no lo sabe Pues la verdad Es que ya nos vamos Mucha Este Ellos básicamente Solo me estaban esperando A mí Pero solo va a ser El Alex Su novia y yo Y los demás Para su chante Entonces ahorita Solo Nos vamos a ir todos juntos Pero cada quien para su casa Bueno O sea ellos Yo siempre Tardándome Como siempre Mucha Siempre Tomándome mi tiempo Es que estaba Estaba poniendo la M5 Ahí va mucha Porque no la cargaba puesta La cargaba La cargaba Acá en la bolsa Entonces eso La instalé Perdón si se ve Una gran tembladera Mucha Pero Creo que no la instalé Bien Fíjense Ahorita estoy viendo Que Creo que no la puse bien Bien Yo creo que sí No sé Es que veo que se va a mover Esa onda Mucha 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 Fíjense Que Yo creo Que ya no voy a poder Ir allá arriba Lo que pasa Es que Son las Casi las 2 De la tarde Tengo que ir a traer A mi mujer Ya sale a las 4 y media Significa que básicamente Tendría que Como 2 horas y media Nada más Entonces No sé qué hacer Qué cansación La que siento Necesito Necesito Mi moto Pronto O mi moto O otra Si es posible Muchas fíjense Que ya no me va a dar tiempo Ir allá arriba Fijo Ya lo que haga No me da tiempo Lo que pasa Que de aquí a Jovitenango Ya que él me dijo Que está por Jovitenango O tal vez solo me dijo Para que entienda Porque como yo soy Como yo soy Medio lento Para entender Ubicaciones Vamos ya No sé Si queda por ahí Pero me dijo Que por ahí De aquí para allá arriba Es como A nuestro ritmo Pues como unos 45 minutos O sea En 45 minutos Se nos dan las 3 Para las 3 Ya solo voy a tener Una hora para ir Hasta allá abajo Y voy a andar muy a la carrera Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar Aquí abajo El mirador de San Lucas Vamos Creo que vamos a comer O no sé Bueno ellos ya comieron Pero yo no he comido Más que todo Para descansar Porque pues venimos Con el Trasero partido Bueno yo A ellos no sé Ustedes comieron allá Nena comió Por eso ando ahí De hambriento Dale Ahorita gracias a la comisión Que ya no aguanto la panza No bien comido Porque no es muy difícil No bien comido Pues pero Desayuno Nada más Mucha En serio Me ando echando Una hueva así Asquerosa De verdad Ahorita me quedo Me quedo mal sentado En un lugar Mucha Y me quedo parqueado Fijo Me duermo Así neta Me duermo Gracias Veamos que delicias Culinaria Nos esperan El día de hoy Churrasquito mínimo Yo todo ridículo Puesto con el casco Aquí arriba Mucha Lo que pasa Que no me lo quería Quitar Estoy abajo No lo quería Traer en la mano No lo quería Yo creo Que si se va a ver Muy oscuro El video Si en caso Si se viera Así muy oscuro Mucha Disculpenme Es que En realidad Estoy probando Esa configuración Que les dije Que le hice A la GoPro Mucha Porque es que Siempre se ve Muy Esperen Mucha Creo que ahí Ni me ven Ahorita voy a ajustar El ángulo Siempre se ve Muy sobreexpuesto Y se ve Feo No me gusta Pues ahorita Ya vamos Para la casita Mucha Sé que este fue Un viajecito Cortito Porque la verdad Como les digo Pues yo No tenía Planeado Unir acá Y vamos A ir Allá Arriba A los Celajes Pero creo Que probablemente Lo deje Para la otra Semana Vamos Me llené Mucha Me comí Unas tostaditas Y Una doblada Y Una horchata Y una horchata Me iba a comer Un churrasco Pero pues Tenía antes De probar eso Gracias Dios Porque todo salió Bien el día de hoy Ahorita solo tengo que ir a traer A mi mujer a su trabajo Y Pues para la casita Mucha La verdad es que Yo creo que sí Disfruté mi fin de semana Espero que ustedes También hayan disfrutado El Suyo Y pues Si Dios así lo quiera Mis hermanos Y si Dios nos permite Ya saben Que me van a ver La otra semana Nos vemos Mejor dicho La otra semana En un nuevo Videito Así que Solo déjenme Que agarre A vida Aquí Hasta la próxima Mis hermanos Que me van a ver Que me van a ver